¡Buenas noches! El partido de esta noche está a punto de empezar. También está aquí para comentarlo conmigo Iñaki Cano. Gracias y buenas noches Juan Carlos. Encantado de estar aquí esta noche contigo. Aunque solo es una exhibición, el partido ha levantado una gran expectación entre los aficionados de ambos equipos. Así que espero que no salgan defraudados. Gracias por ver el video. ¡Gran ambiente al empezar el partido! La tensión en el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento. Veamos qué tipo de partido harán estos dos equipos. Adivinó el pase. ¡Ahí están con el valor! Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Le arrebató el balón. Sigue el empate y no parece que ningún equipo pueda marcar antes del descanso. ¡Eso fue previsible! ¡Ganaron la posición! Cortó el pase. Cortó el pase. Busca alguien que le ayude. ¡Buena ocasión para el centro! ¡Buena oportunidad aquí! ¡Buena oportunidad aquí! Finaliza la primera parte y los jugadores encaminan a los vestuarios. No hay duda de que ambos entrenadores tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos. ¿Cuál es tu análisis del partido hasta ahora, Iñaki? Están decepcionando, por si que me sorprende, que hayan podido mantener la igualada hasta ahora. ¡Ruera! De nuevo el balón. Tendrá la charla del entrenador en el descanso. El efecto deseado de sus jugadores. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Ahí ganó la posición. Se adelantó y lo cortó. Se adelantó y lo cortó. Siguen en posición de la pelota y avanzando a portería. Hizo el pase en profundidad. Defensa muy sólida dentro del área. ...hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Recibe la devolución. Defensa férrea y sin fisuras. Final. Se acabó el partido. El partido termina con empate, pero no creo que los aficionados estén decepcionados porque hoy han visto mucha pasión e intensidad en el campo. Esta retransmisión. Gracias, Juan Carlos. Vaya partido. ...